Esencia, evoluciona y se renueva para ti. Con la implementación de una nueva imagen que a través del diseño se conecta con la palabra. Una propuesta que va desde el rediseño de la marca simplificando las formas, consiguiendo una imagen mucho más sólida, fresca y acorde con los tiempos. La portada es la carta de presentación de nuestra revista, por lo que en esencia optamos por un nuevo estilo con un rediseño editorial profesional y con un aspecto visualmente original y atractivo. Una nueva maquetación, lo que significa un toque distinto y personalizado desde el tratamiento de las imágenes, así como la integración de gráficos para datos duros, permitiendo al lector leer el texto y ver las imágenes con mayor comodidad. La suma de estos cambios nos lleva a una publicación auténtica y profesional. Tu revista universitaria sobre avances científicos, tecnológicos y difusión artística. Esencia, evoluciona y se renueva para ti. No te pierdas la transmisión en vivo de su lanzamiento a través de Facebook Live. 8 de octubre a las 10 horas. Conócela, es tu esencia. Universidad de Guanajuato